Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística, San Juan de Capistrano Presbítero. Juan era un abogado de éxito y llegó a ocupar el cargo de gobernador de Capistrano. Abandonó todo eso y en el año 1416 hizo su profesión religiosa como franciscano. Fue un gran predicador frente a las multitudes y a la vez un ferviente reformador dentro de su congregación. Es un modelo de misionero itinerante. Dejó también numerosos escritos teológicos y más de 700 cartas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia. Necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. Canta iglesia reunida aquí. Es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta iglesia y alza tu voz. En una sola alabanza. En una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos siempre pecadores ante el Señor y por eso humildemente le pedimos perdón. Oré, por ya juve reko, ñan de llára. Oré, por ya juve reko, ñan de llára. Oré, oré a jubéreco, Jesucristo, 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 oré a jubéreco Jesucristo tu Hijo que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, Abraham no dudó de la promesa de Dios por falta de fe, sino al contrario, fortalecido por esa fe, glorificó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso, la fe le fue tenida en cuenta para su justificación. Pero cuando dice la Escritura Dios tuvo en cuenta su fe, no se refiere únicamente a Abraham, sino también a nosotros, que tenemos fe en aquel que resucitó a nuestro Señor Jesús, Jesús, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. bendito sea el Señor, Dios de Israel, bendito sea el Señor, Dios de Israel, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Su servidor, como lo había anunciado mucho antes, bendito sea el Señor, Dios de Israel, 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 bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, Dios de Israel, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, Dios de Israel, bendito sea el Señor, 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 bendito sea Los sirvamos en santidad y justicia bajo su mirada durante toda nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Uno de la multitud dijo a Jesús. Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió, amigo. ¿Quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo. Cuídense de toda avaricia. Porque aún en medio de la abundancia. La vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Le dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho. Y se preguntaba a sí mismo. ¿Qué voy a hacer? No tengo donde guardar mi cosecha. Después pensó. Voy a hacer esto. Demoleré mis graneros. Construiré otros más grandes. Y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Iré a mi alma. Alma mía. Tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, insensato. Esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí. Y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, entonces hoy la palabra de Dios. Nos está haciendo esta pregunta. ¿Qué es lo que nosotros atesoramos? ¿Qué es lo que nosotros guardamos? ¿Qué es lo que nosotros verdaderamente entendemos? Que tenemos que preocuparnos con afán verdaderamente en tener, en acumular. Y justamente nos pone esta hermosa parábola. ¿Por qué? Porque aquí vienen estos dos, ¿verdad? Entre hermanos y pregunta. ¿Y apomina una idea de jueves porque era una heroína? Estamos peleándonos por cuestiones materiales. Estamos peleándonos por cuestiones del mundo. Por cuestiones de acumular, acumular los bienes, ¿verdad? Que al final de cuentas, estos bienes tampoco nos pertenecen a nosotros. Porque P.A. siempre va a estar aquí, ¿verdad? Hoy está en tu mano, mañana en manos de otros. Pasado mañana en manos de otros. Dentro de 100 años en manos de otros. Totalmente. Dentro de 200, 300 y mil años estará en manos de otros. Y así sucesivamente. Es decir, esta es la creación de Dios. Estos son los bienes de Dios. Estos son los bienes que están aquí para que nosotros podamos ser felices. Para que nosotros podamos vivir bien. Para que nosotros podamos entonces realizarnos y vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Y entonces, cuando viene este y le dice, ¿verdad? Por favor, que comparta conmigo la ley. Y por sí, le dice a la cuenta, ¿sabes? ¿Acaso yo soy árbitro? Yo me tengo que poner aquí como juez de ustedes. ¿Debió un dedito de cerebro? Yo no más tenés que tener para darte cuenta que si todos tenemos que compartir y vivir bien, entonces quiere decir que todos tenemos esa capacidad para hacer bien las cosas. Ahora, si nosotros comenzamos a quitarnos esas capacidades, a robarles a los mismos hermanos la capacidad de vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Ah, ese es un problema serio. Pero, ¿quién a mí me hizo juez? Ustedes se tienen que dar cuenta. Ustedes son los que tienen que organizar su propia vida para que exista entonces ese reino de Dios en medio de nosotros. Y entonces, ahora, después de que le dice eso, Pues yo no soy ningún juez aquí, etc. para decirle, peandé, peandé o lo que sea. Ustedes ya se tienen que dar cuenta. Es decir, que aquí la pelota, el Señor le está lanzando a la comunidad, nos está lanzando a nosotros. Quiere decir que para organizar bien una nación, organizar bien un país, organizar bien una familia, organizar bien una empresa, organizar bien un Estado. Todo depende de nosotros. En la medida en que nosotros tenemos los valores que son los valores de Dios, ¿entienden? Esa pues es la gran riqueza en realidad que el Señor nos ha regalado. O sea que Dios tiene que primar aquí, pero para que nosotros realicemos bien las cosas. No es que Dios, Él va a venir el mismo. Ustedes ya tienen la capacidad de hacerlo bien. Ah, esa ya es la primera enseñanza. Ustedes tienen que ser capaces de distribuir bien, ¿verdad? Esta herencia que es el mundo, esta herencia que es la creación, esta herencia que son los bienes. Entonces, todos tenemos que producirlo con todas las herramientas que tengamos, utilizando siempre nuestra cabecita, pero esa riqueza que vamos a utilizar, que es lo esencial y lo fundamental desde nosotros mismos de nuestra vida, es justamente para ponerlo al servicio de la comunidad. Entonces, para que no exista este problema que hay entre ustedes, señores, yo minan de distribuidores en la reverencia, les vengan a vender ahí, vamos a ver, ya tienen que hacer ustedes. Y después viene la otra enseñanza. Atención, no se dejen llevar por la avaricia, porque este problema de que alguien tiene que repartir y que tiene que decir, esto te toca a vos, este te toca a vos, ¿por qué sucede? Y porque estás en ese gran pecado de la avaricia. A la avaricia que dice, entonces el Señor les dice, atención, y dice luego, atención, cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por esas riquezas. Pidamos entonces al Señor verdaderamente de utilizar tanta inteligencia, tanta capacidad que nosotros tenemos. Y hay tantos hermanos que están tan preparados y que muchas veces no nos damos la oportunidad que esas personas nos ayuden a que la comunidad salga de la pobreza, de la ignorancia, de la injusticia. ¿Por qué? Y porque hay muchas personas, muchas personas avaras, que se han adueñado de estas riquezas, que en realidad son las riquezas de Dios. Pero que tienen que saber también esas personas que con la avaricia y con esas riquezas tampoco tienen asegurada su vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, perseveremos unidos a Ti. Señor, perseveremos unidos a Ti. Por nuestra iglesia, para que realice su misión evangelizadora mediante la salida al encuentro de los alejados, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a Ti. Por nuestros enfermos, para que reciban el apoyo afectivo de los familiares y de los demás, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a Ti. Por nuestras familias, para que compartan la fe con los demás, sin discriminación racial, política y cultural, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a Ti. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a Ti. Dios Padre de bondad y misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones. que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Te ofrecemos Señor estos dones con un corazón libre y generoso para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora queridos hermanos, juntos decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. 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 de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Que nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre bajo la protección del manto de la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos. Danos la mano, vamos a Dios. Cuando te canses en el camino, cuando la vida te haga llorar. Ven y camina junto a tus hijos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.